¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Dani! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Dani! ¡Cuidado, Dani! Ya veo que estás aquí, cabrón Madre mía Pues sí que vuelan, acabo de ver un tío ahí todo flipado Bueno, chicos, en el caso, aquí estamos en una más difícil todavía O sea, en la anterior solamente teníamos, o sea, bueno, teníamos dos colchonetas a cada lado ¡Venga, Chua! Bueno, este tío volando por aquí Vale, espérate, espérate, que me he pasado Entonces, bueno, pues en esta partida solamente hay una... Ahí solamente una barrita de colchonetas O sea, o sea... ¡Oberbooking! ¡Oberbooking! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ochoa! Vale, va, va, va ¡Quírate! 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 ¡Qué cabrón, chaval! Y encima se lo pasará la primera Así que bueno, pues... ¡No, Dani! Vale, a ver cómo se nos da esta... Actividad en la cual solamente tenemos una barrita De colchonetas, tío Va a ser difícil, ¿eh, Chua? Y más con mucha gente ¿Te has pasado ya? Yo es que me cago en ocho ahí en todo Y yo aquí montándome en los cascos de la gente con mi moto, tío Esto es flipa Yo estoy flipa Yo estoy flipa con estas carayas Se baja de mi puto mi personaje Osea, a veces le apeteció darse un bañito, tío Aquí en las... Pero ¿Por qué siempre me caigo pa'lante ahí, tío? Madre mía parece que... Ah, guay, me caigo en la última ¡Te has caído, dime que sí! ¿Te has caído?! En la última, tío Mere mía, menos mal... ¡Hostia! Vamos, venga Ahora es mi momento De remontar Venga, venga, ya estoy, ya estoy Ya no tengo nadie que me... Que me... Se me ponga en mi camino Bueno, en realidad sí, los tengo delante Pero... están muy lejos Voy a caer con lo cual No me empuje Me noto super seguro Me noto que voy a ganar No te digo más Que corra el miedo por tus venas Va detrás mía, va quinto Voy sexto Ah, entonces voy por Uno más delante tuya Vale, va, va Vale, los delante han llegado O sea, yo creo que nos van a ganar Vale, espérate Vale, vale, casi me caigo Pero no Vale, vamos Me caigo otra vez en la última Me cago en La maldición de la última rampa, parocho Vale, espérate Que los puedo pillar Si hago aquí el caballito a lo loco Sin frenar en ningún momento Puedo pillarlos Puedo pillarlos Venga, venga, venga Joder, va, va Los tengo delante Venga, por favor, que se choquen o algo Vamos, que puedo ganar Chócate, chócate, chócate Que me choquete Que voy a ganar esta carrera Como que me llamo Danix Red ¿Te chocaste, tigo? No Eso me pasa por no frenar, tío Me choca con todos los neumáticos en la boca Así me gusta que te choques Me cago en todo Vale, por lo menos Me caigo aquí ¿Qué? Titi, tititi O... 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 Ah, bueno, por lo menos quedó segundo Hay un tío que se la pegó y no sé con qué, tío ¡Segundo! ¡Wua! Estaba diciendo que esta carrera es para calentar, ¿no? ¿Para calentar? Claro, claro, claro Ah, vale, vale, vale Entonces, por eso no me he empleado a fondo yo Ah, bueno, bueno Pues ya Ah, está calentando simplemente Claro Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Madre mía, dos motos ahí buggeadas Y ocho ahí sigue Ocho por ahí no es, eh No, no, no No, no, no Madre mía Bueno, chicos, pues trateis La partida Y del equipo Si queréis probarla La partida está súper guay Como estáis viendo Y vamos, la caña Y me encanta Y nada Pues aquí os dejo con este tío Aquí levitando Sobre las corchonetas Porque madre mía Parece que va volando Así que nada más Ya sabéis Like favoritos Suscribiréis al canal Si no lo estáis Y nos veremos ahí A la próxima Adiós Adiós